Orientados a la optimización de los servicios básicos para Catamayo y en busca de alternativas que garanticen las condiciones necesarias para una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, trabajamos en ampliación de 100 metros lineales de la red de agua potable en el barrio Reina del Cisne de segunda etapa. Además de ello, incrementamos el horario de servicio de líquido vital en este sector. Estas casitas, estos sectores de esta calle tienen problemas de agua porque es en una parte alta en la cual trabaja como sifón y les va a llegar al día una media hora por este inconveniente que se nos presenta. Pero en estos inconvenientes estamos para darle solución y ahora le estamos dando solución haciendo una ampliación de red para poderles dar agua ya del sector Billonaco, una ampliación de red de 100 metros lineales en el cual estamos trabajando como municipio preocupados porque en verdad los ciudadanos no tienen el líquido vital en mayores horas. De la hora de dos horas que les llegaba en estos tiempos difíciles, ahora van a tener de ocho a diez horas. La emergencia sanitaria nos ha limitado en algunos aspectos, sin embargo, el trabajo cooperativo con nuestra ciudadanía nos ha permitido seguir adelante en ejecución de obras en busca del desarrollo de nuestro catamayo. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.